Me gustaría regresar a mi planeta, lo he visto todo aquí Ayúdame a llenar esta maleta, ya que no quieres venir Me llevo lo mejor en mi diario, alguno lo subo en mí Un lugar es que conocí Madrid, Gilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, un Santander Una botella de tequila, una foto del Che París, Trecwán, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz Mañana voy a regresar a mi planeta Y no puedo dormir También he visto cosas que preferiría no tenerlas que decir Soy un extraterrestre, un tanto raro, me estaré volviendo humano Tú se me ha pegado de ti Madrid, Gilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante o Santander Una botella de tequila, una foto del Che París, Trecwán, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz ¡Gracias! 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 Padrillo, Vildao, Sevilla, Evita, Alicante o Santander Una botella de tequila, una foto de un tal Che París, Tehuán, Quizás, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong Cuando me acuerde de estos nombres estaré imaginando oír tu voz Estaré imaginando oír tu voz Estaré imaginando oír tu voz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Oh, oh